Hola, que ya nos ha hablado de la cara de impaciencia. ¡Una pausa para mi, Jorge! ¡Ahora, Jorge! Muy buenas. ¡Qué bonito! Es bonito lo del amigo discográfico. ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? Es una bota con la sala y los tianos. Antes a mí ya tenemos una edad. Está bien, a mí ya está todos. Esto es así. Pero está bien que tenéis un edad porque así sabéis cómo era el padre Abraham de los pitufos. No, tenemos una edad de merecer. Bueno, vamos a contar todo lo que no hizo Joaquín aquella noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!